Esta película escandalizó a mucha gente dentro del Festival de Acapulco, en un circuito muy cerrado. Pero Fanduilis no tuvo un impacto social importante en su momento, a nivel masivo, porque no se exhibió masivamente. Cuando Luis Buñuel y Salvador Dalí presentaron un perro andaluz en París, los artistas o cineastas, vamos a llamarlos artistas porque ellos realmente eran artistas, estos artistas experimentales guardaron piedras en sus bolsas, en los bolsillos del pantalón, para defenderse de los ataques físicos de la audiencia. Hasta el día de hoy, críticos cinematográficos de todo el mundo siguen descubriendo nuevos significados en la película. El surrealismo no se caracterizaba por ser del agrado de las masas, de toda la gente. Ahora, Salvador Dalí se convirtió en un personaje popular, pero la gran mayoría de las personas que se acercaban a pedir un autógrafo no sabían si era un actor, si era escritor, si era pintor, si era músico, si era el de los bigotitos raros. La gente no sabía. Ahora, su trabajo generaba polémica y tuvo un impacto social incuestionable, pero el mensaje no era totalmente claro. Sus críticas no tenían una influencia importante fuera del medio artístico e intelectual o de las personas que lograban apreciar su arte. El crimen del Padre Amaro está dirigida a las masas, para que las masas entiendan el mensaje. Por eso es que es tan polémica. Lo que estoy haciendo es responder este mail de esta persona que decía que esto había sucedido hace 50 años y que no tiene por qué llamar la atención. Yo lo que digo es que es como si en los 50's Pedro Infante hubiera esterilizado una película en la que personifica a un sacerdote que tiene relaciones sexuales con una jovencita, con una niña del pueblo. La embaraza, ya saben, bueno, ya le estoy adelantando un poco de la película. Perdón. Pero, ¿se imaginan eso? Pedro Infante en El Crimen del Padre Amaro. No hubiera sucedido. O imagínense el tráiler en 1977 de El Crimen del Padre Amaro, protagonizada por Jorge Rivero. Imposible. Ahora, este sujeto que mandó el mail decía que desde su punto de vista El Crimen del Padre Amaro era una película mediocre, que tenía muchas deficiencias dentro de la historia, actuaciones. Bueno, ese es tu punto de vista, lo respetamos totalmente. Yo también coincido contigo en algunos puntos. Hay algunas cosas deficientes. No es una película perfecta, ni mucho menos. Incluso El Crimen del Padre Amaro puede ser una telenovela filmada en 35 milímetros con una duración de dos horas. Una telenovela sin cortes comerciales y con un guión mucho más trabajado que el de una telenovela del Canal 2, por ejemplo, la que esté de moda. No va a estar nominada en los Oscars, ni va a ganar en Cannes. Bueno, eso quién sabe, ¿eh? Eso quién sabe, pero no... Lo dudo mucho. Pero El Crimen del Padre Amaro no es sólo una película, es como un statement. Es una película que puede levantar cuestionamientos en mentes cerradas. O sea, El Crimen del Padre Amaro sería un student film sin mucha trascendencia si fuera una película holandesa. Pero en el segundo país con más católicos de América Latina, tiene un impacto mucho más profundo y serio. Hay películas que trascienden por el momento histórico en el que aparecieron y el impacto social que generaron, no tanto porque es una buena película per se. Jodorowsky decía, cuando presentó El Topo en el 71, yo le pido al cine lo que los norteamericanos le piden a las drogas psicodélicas. Bueno, yo a veces le pido al cine algo más, no solamente entretenimiento o algo que me provoque sensaciones. También me llama mucho la atención lo que puede provocar una película fuera de las salas. Se convierte en un fenómeno social. Y como yo he sido fan del cine desde que tengo noción de recuerdo, me encanta que una película esté en boca de todos, porque a mí me encanta hablar de cine. Es mi tema favorito. Es más, no me gusta hablar de otra cosa, sinceramente. Es muy bueno que una película tenga un impacto social. Es como Oliver Stone. ¿Se limita a hacer buenas películas con buenas historias? No. Él está atrapado en los sesentas, le gusta generar polémica. Cuando salió JFK, Oliver Stone salió en la portada de Newsweek, de Time, en los encabezados de New York Times, del Chicago Sun Times, en todos los periódicos. ¿Por qué? Porque su película trascendió más allá de las salas, de las palomitas. No se quedó en la butaca junto con unas palomitas y un queso ahí derretido de los nachos. Salió de eso. El otro día en la televisión, salió una viejita a la que le preguntaron ¿Qué le pareció la película El crimen del Padre Amaro? La viejita contestó Pues es muy triste. Estoy muy triste. Me siento mal. Pero pues es una realidad. Bueno, pues ahí está. El crimen del Padre Amaro cumple con el objetivo de cualquier autor que es provocar una reacción. Es una película para la gente, no tanto para los críticos. Jodorowsky, una vez más, voy a decir algo que él mencionó. Él dice, yo utilizo el escándalo como arma principal de la vanguardia. Jodorowsky estaría igual de divertido que yo con toda la polémica que está generando esta película. El sujeto que mandó el mail decía que Jodorowsky seguramente se estaría burlando de la película y todo. Claro, se estaría burlando de la reacción de la gente. Hasta acá estoy escuchando sus carcajadas. Si es que le está viendo en este momento. Hasta acá. Y si no la ha visto, a Jodorowsky le va a encantar. La verdad es que gracias a Dios así es, escucharon bien. Gracias a Dios en este país hay un poco más de libertad de expresión. Me acusó de ser muy sensual, padre. Manten sus mails a olayo arroba 985 punto com punto mx Jorge Serrano Limón te estoy esperando tus mails tu llamada Preséntame unas chavas, ¿no? ¿Se imaginan las chavas que ha de conocer Serrano Limón en su vida secreta? ¡Suscríbete al canal!